...pobre corazón que es para mí... ...de la que te quiera, muñe y... ...quiero a los grandes, que me dicen por favor, y pongan luchas pensando... ...amiguitos, me da gusto estar en la primera feria de anticorrupción... ...que pueden llegar a ser negritos, si no es una palabra ridícula... ...es muy importante, amiguito, en estos tiempos, como la libertad... ...licenciado Mario Ramos del Carmen, secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental... ...lugares de él, siempre, porque a nivel nacional siempre se hablaba que nuestro estado de guerrero... ...era de los tres últimos, y gracias a Dios ya no estamos en los tres últimos lugares... ...que si bien es cierto, ese avance, como dice nuestro gobernador Héctor Asturillo... ...no es todo lo que esperamos y entre todos lo vamos a lograr mejorar... ...pues es algo que debemos de tener en nuestro corazón... ...porque es un paso que aunque sea chiquito, pero ya ha dado... ...bendito sea Dios y decirles que en esto hay talento, hay capacidad... ...hay responsabilidad, hay sentido de compromiso en todos los presentes... ...y pues les pedimos reactivar ese sentido de transparencia, honestidad... ...en todo momento, en toda actividad, en toda acción... ...porque si bien es cierto, algo que siempre manejamos... ...bueno, no manejamos, pero que mucho lo traemos aquí, muy dentro de nuestros corazones... ...es que nunca vamos a fallarles a los que están por ahí arriba... ...los que nos antecedieron y nos dieron la vida, así que... ...muchas gracias a todas y a todos por hacer posible este evento... ...vamos a hacer el Corte del Sol... ...y de esta manera, uno, dos, tres... ...de esta manera se inaugura esta Feria Anticorrupción... ...contiene cada una de las expedientes... ...muchas gracias, muchas gracias, señora Mercedes... ...y de esta manera, ¡bues vamos a empezar! ...hasta, no, ya, 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 ya... ...me, ya, ya... ...me perro... ...a mi, ya, ya, ya... ...bueno, pero antes, un ponte a uno, vamos a dos... ...muchas gracias, señora Mercedes... ...bues a dos, ¿sabes? Entonces, amigas, amigos, tendremos también un par de empresas más que les estarán...